¿Estás listo? ¿Qué te parece si lo hacemos todo en un solo video? Bueno, qué buena idea, así que vamos Muy buenas a todos cianos y ciudadanas imperiales, saludos del sistema Corel ¿Cómo están todos y todas ahí del otro lado como siempre? Gracias por estar, gracias por apoyar el canal, gracias por seguirnos video a video Junto a mi compañera Delverso una vez más En el video del día de hoy como ya han escuchado Bueno, vamos a estar hablándoles de un nuevo insight que realmente estuvo interesante Muy interesante, me ha gustado y les va a gustar seguramente Sumado a una breve guía de misiles, torpedos y contramedidas Con las mejoras que van a llegar en el parche 3.11 Que son realmente interesantes y te las vamos a estar contando Así que sin más, ¿Qué te parece si nos ponemos con el video del día de hoy? Comenzando con el insight, nos dicen que en el parche 3.11 han dado un gran paso Con el trabajo realizado para con los roles o carreras Que uno puede llevar adelante dentro de Star Citizen Internamente están muy contentos realmente con lo que han logrado Referente al tema del cargo deck o estas estaciones de carga Comentan que todo esto podrían haberlo hecho de una manera más sencilla Pero querían buscar que el jugador obtenga una experiencia inmersiva con estas estaciones de carga Toman la experiencia de lo que sería la vida real Para luego aplicar todo ese toque de ciencia ficción que rodea a Star Citizen Canalizando todo el transporte en dichas estaciones Para luego lograr una distribución de la misma en el resto del verso Resaltan que han trabajado duro en el tema del audio Lo que va a crear un entorno realmente fantástico Haciendo ver al lugar realmente vivo Y haciéndole sentir a los jugadores como si estuvieran realmente en bodegas Dedicadas a las tareas de almacenaje Han aplicado diversas capas de audio para lograr dicha inmersión Y aquí vemos un ejemplo En esta primera versión veremos las estaciones tradicionales Con los agregados de los contenedores Los cuales podrán dar una sensación más real a estas locaciones Lo primero que veremos al ingresar a estos depósitos Será la zona de carga Lo que nos dará una idea de la magnitud que tiene el transporte en Star Citizen Luego pasaremos por una zona que contendrá contenedores y maquinaria Para así llegar a la tienda de carga y logística Además de la tienda en la que podremos comprar diferentes suministros personales Nos dicen que con esto además pueden ya ir trabajando en diferentes aspectos Relacionados a organizaciones, beneficios, el rol del mercenario, el pirata, los premios y los castigos De acuerdo a la carrera que estemos ejerciendo En cuanto al sprint semanal comenzaron hablándonos de algo que ya nos habían mostrado días atrás Como es el repintado de superficies en lunas y planetas Aseguran que aunque no parezca estos retoques que se van realizando Forman parte de una evolución permanente dentro de Star Citizen Luego nos mostraron la serie 100 de Origin ya finalizada Sin dudas con un estilo propio esta es la serie menor de dicha constructora La 100i con su rendimiento eficiente en cuanto a gasto de combustible Será una opción para muchos que busquen viajar con estilo y comodidad La Origin 125 es la versión mejor armada la cual según nos dice Discolando No requirió pérdida de estilo para lograr llevar consigo una buena cantidad de armamento Luego tenemos la 135C Esta será la versión de carga de la serie con una bodega trasera pequeña Pero seguramente les será útil para diferentes actividades Luego nos muestran más imágenes de la Mercury Star Runner Sus pasillos ya terminados que se ven realmente bellos Esta nave es una de las preferidas de la comunidad Y con ella podrá entre otras cosas realizarse contrabando de mercancía Esta nave estará disponible en el transcurso del parche 3.11 O sea 3.11.1 o 3.11.2 por ejemplo La nueva interfaz gráfica de inicio ya está lista utilizando la tecnología de building blocks Según nos cuentan esto era necesario y es un gran paso para todo lo que se viene Y hablando de lo que se viene Vemos también el lanzagranadas GP33 con el cual daremos a nuestros enemigos una muerte realmente explosiva También mostraron un poco más del nuevo sistema de reacciones que ya vimos tiempo atrás Y que será realmente divertido experimentar dentro del verso Ahora los cuerpos de los personajes tendrán una reacción ante una acción que surja sobre su silueta o sobre su entorno Otra cosa que nos mostraron en este insight es el sistema de inventario físico Con el cual podremos almacenar o intercambiar objetos entre la mochila, el chaleco y los pantalones Además de esto podremos también intercambiar objetos en sitios externos al personaje Como por ejemplo la parte trasera del Greycat Rock Por último nos recuerdan que en el parche 3.11 van a cambiar varias cosas en el sistema de leyes Así que nos advierten de esto para no caer en pleasure Y allí nos cuentan que bueno, de caer en dicha prisión Ahora podremos comprar en las consolas que están presentes en dicho lugar Diferentes consumibles como agua, comida, med pens u otros También les dijimos que en este video les íbamos a hablar sobre misiles, torpedos y contramedidas Así que vamos con ello Como sabemos el combate espacial es sin duda un elemento muy importante en Star Citizen Y esto incluye misiles y contramedidas Por lo que vamos a aprovechar el inminente rework que va a recibir este sistema El cual verá la luz en el parche 3.11 Y vamos a dar un repaso respecto a los diversos modelos que podemos encontrar a día de hoy dentro del verso Y vamos a intentar guiarlos para encontrar su mejor utilización en determinadas situaciones Bueno, para de esta manera sacarle su mejor provecho Para empezar decirles que en estos momentos En estos momentos podremos encontrar misiles que varían desde los tamaños 1, 2, 3 y 4 Y torpedos encontraremos de tamaño 5, 7 y 9 Ambos se reagrupan en tres tipos de seguimiento De tipo infrarrojo, de tipo electromagnético y de corte transversal Los IR o infrarrojos son los que rastrean el calor que produce una nave y sus emisiones infrarrojas Se puede hacer un seguimiento más fácil en las naves que se ejecutan en caliente Al usar tiempos más prolongados sus armas o que utilizan componentes menos eficientes en términos de calor Estos producen un alto poder explosivo cuando detonan directamente en el objetivo Causando de esta manera graves daños en los escudos, el casco y los componentes impactados en la nave Los misiles o torpedos de firma electromagnética son los que rastrean las naves Por seguimiento de la señal de sus emisiones electromagnéticas Las cuales son liberadas por armas y componentes electrónicos Como podría ser por ejemplo el motor cuántico, entre otros componentes La administración cuidadosa de la energía y los componentes Pueden reducir la firma electromagnética de una nave para dificultar más así su detección Cuando un misil electromagnético detona en una nave o cerca de ella Puede causar un daño significativo en los escudos y potencialmente deshabilitar los componentes principales de la nave En cuanto a los misiles que tienen la firma de corte transversal Bueno, estos hacen un lock o bloquean sobre la sección transversal y apariencia de la nave Utilizan estos datos para encontrar una ruta directa hacia su objetivo Determinando de esta manera la posición inicial, la velocidad y la dirección de la misma El tiempo de bloqueo es más largo en comparación con los de firmas infrarrojas y electromagnéticas Pero son más difíciles de engañar Y es poco probable que rastreen al objetivo equivocado Digamos que raramente fallan Estos misiles cuando impactan provocan un alto poder explosivo tanto en los escudos como en el casco Dejando de esta manera al objetivo muy vulnerable al poder de fuego de las armas Durante una buena cantidad de tiempo hasta que vuelvan a regenerarse sus escudos En el parche 3.11 todo este sistema tendrá varias modificaciones y mejoras Los misiles y torpedos solo van a permitir 4 bloqueos al mismo tiempo y solamente un misil por rack o bastidor Esto significa que las naves que posean más racks de misiles podrán realizar más bloqueos simultáneos Y el lanzamiento de varios misiles se va a distribuir de una mejor manera en la nave También en dicho parche cuando hagamos un bloqueo vamos a tener que tener en cuenta Que si nuestro objetivo vuela fuera del cono de bloqueo El misil se va a desarmar y vamos a tener que volver a hacer un nuevo bloqueo sobre la nave que teníamos en foco Los misiles no tienen un conocimiento persistente sobre su objetivo Por lo que si un piloto evade con éxito un misil Este último intentará nuevamente volver a bloquearlo en lugar de ir de forma directa y nuevamente hacia el objetivo En este punto si el misil no tiene éxito va a explotar luego de pasado un tiempo Respecto a las contramedidas hay que tener en cuenta que ya no se usan contramedidas específicas para cada tipo de misil O sea infrarroja, de corte de sección o electromagnéticas Entonces ahora deberemos decidir nosotros mismos como contrarrestar el misil que nos esté acechando Esto podemos hacerlo en primer lugar con un señuelo el cual es un objetivo que genera una señal muy fuerte la cual atrae a los misiles Todos los tipos de misiles van a poder reaccionar a los señuelos en diferentes grados Por supuesto que estos señuelos tendrán un tiempo de uso una vez lanzados y activos Una vez que el señuelo se apague y si el misil sigue activo este último continuará en busca de su blanco Aquí también nos aclararon que podremos usar las contramedidas de nuestra propia nave para proteger a naves amigas En segundo lugar podremos evitar los misiles con un noise field o campo de ruido Este creará una zona en la cual las firmas de nuestra nave se van a distorsionar Cuando despleguemos estos campos lanzaremos un proyectil el cual va a explotar Y va a esparcir pequeñas partículas que van a confundir a los sensores de los misiles independiente del tipo de firma que utilicen Si la nave es pequeña incluso podríamos esconderla dentro de este campo Pero claro puede ser contraproducente ya que los sensores de nuestra nave también van a fallar perdiendo así de vista a nuestros enemigos Grandes naves por ejemplo como la Carrack o la Caterpillar o bueno similares A diferencia de otras van a poseer contramedidas con efectos más duraderos y fuertes Además junto con esto en el parche 3.11 el HUD de la nave también va a recibir una actualización que tiene relación con los misiles y los torpedos Van a agregar un nuevo indicador que nos va a mostrar la cantidad de contramedidas disponibles Y estará en la parte inferior izquierda del HUD Además han agregado un marcador que va a mostrar datos sobre el misil que tengamos seleccionado Y lo veremos en la parte inferior derecha del HUD Esto nos dirá que tipo de firma tiene el misil o cantidad de misiles que tengamos disponibles Por último han ampliado el sistema de alerta de misiles El cual mostrará un tiempo estimado de impacto para los misiles que estén entrantes O sea que nos estén siguiendo Y con esto podremos planificar de esta manera de forma rápida la estrategia que tengamos que tomar Antes de que quizás pasemos a una mejor vida dentro del verso Bueno, antes de irnos queremos comentarles que la familia del canal se agranda y damos la bienvenida así a nuestro querido amigo Sacha Que va a estar aportando contenido para los diferentes videos que van a estar encontrando en el canal Así que Sacha querido, bienvenido Bienvenido Sacha Bueno ciudadanos y ciudadanas imperales Hasta aquí el video de hoy Esperamos como siempre decimos que les haya gustado, servido e informado De ser así Pueden dejarnos ahí su like Lo cual hace que nuestros videos sean mejor valorados También dejar su comentario Los cuales nos encanta realmente contestarlos a todos y cada uno de ellos Para nosotros también compartir nuestro contenido Para ayudarnos a crecer día a día Video a video Y si no están suscriptos Bueno, los invitamos a suscribirse Bueno, ahora sí nos vamos No, sino antes de desearles una buena y gran vida a todos Y ya saben, si salen al verso Vuelen seguros Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!